Ya, Manu, no quiero ser así, no quiero ser un déspoto Que todas esas cosas que te dije sean anécdotas Siente la presión sobre esta zona de tu pectoral Somos parecidos pero nunca nos afectó igual Y claro, tú querías verlo Esperé tres lustros por aquel mesías negro y nunca llegó Agrió como el olor de un callejón Que me iba a decir a mí que yo iba a confiar en Dios Soy la ironía, viva, miedos, dramas, traumas, empañan dinastías Pocas son las almas que han mostrado simpatía Él siempre va de azul como los baños de María Daños en la encía, te diste cuenta de los síntomas Yo dije que no pero en mis sueños he pedido más Es increíble como las cosas se ven distintas Mejor dame las flores ahora pa' poder sentirlas Para pedirle ir al dolor Llegaste tú Yo, 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 estoy como ves Lejos de putas como en la UNES Rompiendo un paraguay, bompeando deep press El cuerpo, la tierra y la mente libre Soltando huma hasta que mi materia vibre No hablo de más si no me sirve Estoy rezándole a The Prime in the realness Bajo my problems with my kill Mejor busco unirme al universo y a los real Me chupa todo un huevo el disco, el tuyo, el Teddy, el mío Dame ruido Que estoy soñando con billetes grandes y finos de widow Las aves libres no olvidan su nido Un amor para las pitas de mi hijo No existe el aire si no tengo su cariño Y no hay tantos aires Si fumo, quiero ver el noveno, no me importa a nadie Cuestiona lo que tengo y el tiempo que vi de Street Como si comieron de mi plato y lo crió mi propia madre, bello Y hacia el cielo que buscaba Llegó al fin por tus ojos Celestial De vacío Estrella Y hacia el cielo que buscaba Llegó al fin por tus ojos Me quedo sin aire Y hacia el cielo que buscaba Llegó al fin por tus ojos